Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la defensa del proyecto final de la alumna Micaela Pairone con el proyecto final elaboración de bebidas isotónicas. Con esto la alumna daría por finalizado su carrera de grado, así que bueno, vamos a escucharla. Bueno, muchas gracias Patricia. Hola, soy Micaela Pairone, voy a dar comienzo a la presentación de mi proyecto final de elaboración de bebidas isotónicas. En primer lugar voy a hablar sobre las generalidades del esfuerzo físico, los beneficios que tienen este tipo de bebidas y sus usos. Luego voy a hablar sobre el estudio del mercado y la ingeniería del proyecto, posteriormente sobre la localización y la estructura organizacional, y por último sobre la inversión y evaluación económica y conclusiones. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, el 59% de los argentinos realiza algún tipo de actividad física. Toda actividad física provoca la eliminación de aguas y sales, lo cual depende de las condiciones fisiológicas individuales, del tipo de deporte y de las condiciones ambientales de temperatura y humedad. Se han realizado diferentes estudios donde una persona de 70 kilogramos, si realiza un ejercicio de dos horas y media, tiene que perder dos litros por hora de líquido para alcanzar la velocidad de evaporación y disipar el calor corporal. Esto lo realiza a través del sudor, lo cual representa cinco litros de agua corporal, lo cual es 7% de su propio peso. Por lo tanto, es importante una buena hidratación antes, durante y después del ejercicio. Para ello se utilizan las bebidas isotónicas, que son bebidas que contienen el mismo número de partículas osmóticamente activas que el plasma de la sangre. Los beneficios que tienen este tipo de producto es que tienen agua, que es una buena fuente de hidratación, contienen sales que ayudan a retener los líquidos y ayudan a la absorción de los líquidos adentro del cuerpo, y contienen carbohidratos que son una buena fuente de energía durante el ejercicio. El mercado al cual va destinado a este producto es adultos que necesitan recuperarse luego de un entrenamiento. Para niños y adolescentes no es necesario, porque con una dieta equilibrada y agua es suficiente, pero pueden consultar a su entrenador si lo desean consumir. El uso que tienen estas bebidas es antes, durante antes y después del ejercicio, cuando este excede a una hora. Se tiene que tomar ensolvos pequeños de 10 a 15 minutos, cada 10 a 15 minutos, para evitar el hinchazón abdominal y a una temperatura de entre 10 a 13 grados Celsius. Para poder determinar qué cantidad se va a producir, se realiza un estudio de mercado, en el cual se analiza la oferta en años pasados y se lo compara con diferentes variables macroeconómicas, las cuales son la inflación, el producto interno y la paridad peso dólar. Luego se hace una regresión lineal para ver cuál es la variable macroeconómica que mejor se ajusta al comportamiento de la oferta y se calcula el coeficiente de representación, el cual, el más cercano a la unidad, el que mejor la representa. En este caso es la oferta total versus la paridad. Con esto se realiza una proyección de la oferta y se lo calcula en dos tipos de escenarios, uno optimista y otro pesimista, dando que la oferta va a estar entre 5.824 y 6.230 miles de hectolitros al año. Se realiza un mismo análisis con la demanda, donde se ve la demanda en años pasados y se la compara con las diferentes variables macroeconómicas. Se realiza la regresión lineal para ver cuál es la que mejor se ajusta a su comportamiento y se calcula el coeficiente de representación. El más cercano a la unidad es el que mejor la representa y en este caso también es la demanda total versus la paridad peso dólar. Se realiza la proyección en los dos tipos de escenarios y da que la demanda va a estar entre 7.477 y 7.881 miles de hectolitros al año. Luego se calcula la demanda potencial insatisfecha, que es la demanda que ningún productor va a lograr satisfacer en los dos tipos de escenarios y se calcula a través de la diferencia entre la demanda y la oferta. Se comparan los dos tipos de demandas potenciales insatisfechas, se calcula un promedio y a su vez se toma un valor medio, del cual la empresa va a participar un 10%. Esto corresponde a 165,21 miles de hectolitros al año. Si se considera un año comercial de 300 días, la producción diaria va a ser de 55,07 miles de hectolitros. En esta etapa voy a explicarles la ingeniería del proyecto, las materias primas que se van a utilizar, las operaciones utilitarias, los equipos, etc. Las materias primas que constituyen las bebidas isotónicas son un 90% de agua y un 10% de solutos. Como dije antes, es un 90% de agua, por lo tanto es el componente mayoritario, es el que le da la condición líquida del producto y es el medio en el cual se disuelven todos los solutos. Está regulado por el artículo 982 del Código Alimentario Argentino, la cual la denomina como el acta para la alimentación y el uso doméstico. Se le van a realizar diferentes controles de calidad, los cuales incluyen órgano eléptico, donde el color tiene que ser como máximo de 5 en la escala platino-cobalto, el olor inodoro y el sabor insípido. Ensayos físico-químicos, donde el pH tiene que estar entre 6,5 y 8,5, la alcalinidad total como mínimo 20 miligramos de carbonato de calcio por litro, los nitratos como máximo 45 miligramos por litro y los nitritos como máximo 0,10 miligramos por litro. La dureza total como máximo tiene que ser de 400 miligramos de carbonato de calcio por litro. Y los ensayos bacteriológicos, donde los mesófilos aerobios tienen que ser como máximo 500 unidades formadoras de colonias por mililitro, coliformes totales, el número más probable, menor a 3 cada 100 mililitros, echerichia cobre y mohos y levaduras ausencia. Estos ensayos se van a realizar semanalmente. También van a tener las bebidas isotónicas y carbohidratos, los cuales incluyen el jarabe de maíz de alta fructosa, que se obtiene a través del hidrólisis completa del almidón, es líquido de baja picosidad y de elevado poder edulcorante, y está regulado por el artículo 778 del Código Alimentario. Y la sacarosa, que es un polvo cristalino blanco de sabor y olor dulce, que está regulado por el artículo 767. Va a contener también sales o electrolitos, y en este caso el hidro duro de sodio, que es una sal cristalina de color blanco que proviene de fuentes naturales o de procesos de recuperación, y está regulado por el artículo 1264. También van a tener aditivos que no son alimentos, no son básicos y pueden o no tener valor nutritivo, y se utilizan con fines tecnológicos. Están identificados por un número y de la sigla INS que corresponde al International Number System. Los aditivos que se van a utilizar son un acidulante, que es el ácido cítrico, reguladores de acidez, el citrato de sodio y el fosfato hormonopotásico, y colorante y aromatizante, azul brillante y aroma franco. Las bebidas isotónicas como tales no están en ningún artículo del código alimentario en particular, pero se lo pueden englobar en dos. En el artículo 1339, la cual la denomina como alimento dietético o alimento para regiones especiales, que son los destinados a satisfacer necesidades particulares de nutrición y alimentación de determinados grupos poblacionales, en este caso las personas que realizan actividad física, y el artículo 1005, la cual la denomina como bebidas sin alcohol, artificial, gasificado o no, que tienen como máximo 12 grados de ex. El proceso productivo para obtenerlas consta de tres etapas principales. La primera es el tratamiento del agua, donde se desinfecta, el agua pasa por un filtro de carbón activo, luego por un filtro pulidor, y luego por un equipo de osmosis inversa para después almacenarse y utilizarse. Luego se produce la formulación de bebidas que constituye el pesado de las materias primas, luego un mezclado, luego un filtro, pasa por un filtro caliente y se pausteriza. Y el envasado y almacenamiento, donde se envasa, se enfría, se etiqueta, se empaqueta y se almacena en el depósito del producto laboral. El almacenamiento del agua es muy importante porque es un componente mayoritario y se va a tener dos tanques de reserva de 125.000 litros de capacidad, lo que corresponde a tres días de operación, tanques de fondo plano y acero inoxidable en el exterior de la planta. En el interior de la planta se va a contar con un tanque de 40.000 litros de capacidad, lo cual corresponde a un turno de trabajo. La primera etapa que se le realiza al tratamiento del agua es una desinfección con cloro, donde se burbujea cloro vacioso, en el cual al entrar en contacto con el agua se hidroliza, se forma ácido hipocloroso y el mismo se disoci, se forma un íon hidrógeno y un íon hipoclorito, los cuales van a ser los encargados de la desinfección porque tienen propiedades oxidantes. Se va a utilizar un sistema de deslosificación compacto de cloro al vacío y se va a suministrar un flujo de 0,19 kg por día de cloro vacioso. Se va a producir un subproducto en esta etapa que son los trialometanos. Luego el agua pasa por un filtro de carbón activo, donde se van a absorber sobre la superficie de carbón activado las partículas que se quieran retener y se va a eliminar un cloro residual en 0,19 kg por día. También se van a atrapar olores, sabores y sustancias inorgánicas. Y se va a realizar un ensayo de calidad físico-químico donde el cloro residual tiene que ser como máximo 0,2 mg por litro. El ensayo se va a realizar diariamente. Luego pasa por un filtro pulidor, donde se van a retener partículas de hasta 5 micrómetros, se le va a dar claridez y brillantez al agua. Los filtros son de polipropileno de grado alimenticio y se va a eliminar una corriente de 68,64 kg por día, lo cual representa 0,11% del agua que ingresa. Por último, pasa por un equipo de homosis inversa, donde se van a retener las sales. El equipo consiste en un tubo donde sale el permeado que está envuelto en diferentes capas de material microporoso donde se van a retener las partículas. Se va a eliminar un 15% del agua que ingresa porque es lo que corresponde a las sales que tiene el agua y en un flujo de 9.731,32 kg por día. Luego el agua se almacena en un tanque de 15.000 litros de capacidad, lo que corresponde a 4 horas de operación. Por otro lado, se hace la formulación de la bebida y para ello se necesita pesar las materias primas. El consumo de 1.656,60 kg por día y de jarabe de maíz de alta frutosa en la misma cantidad. El ácido síntrico en 165,66 kg por día. Cloruro de sodio en 37,66 kg por día. Aroma frambuesa y azul brillante cada uno con 4,75 kg por día y citrato de sodio en 37,49 kg y fosfato monopotásico 23,03 kg por día. Luego los solutos con el agua se van a mezclar en un tanque mezclador de mil litros de capacidad que va a operar a 45 grados Celsius. El tiempo de mezclado va a ser de 5 minutos. Se va a llenar el tanque en un 30% al principio con agua, luego se van a adicionar los carbohidratos, luego se va a llenar con agua el 100% y luego se van a adicionar los aditivos. Se va a utilizar, como dije antes, la operación es a 45 grados, entonces se necesita un medio de calefacción. En este caso el vapor saturado que va a estar a 0,135 megapascales de presión y a una temperatura de 125,57 grados Celsius. El flujo que se va a utilizar es de 2.245,12 kg por día. Se va a realizar un control de calidad físico-químico donde los grados Briggs tienen que ser como mínimo 6,5 y se va a realizar diariamente. Aparece también en esta etapa el primer punto crítico de control que es que no se cumpla con el tiempo y la temperatura y la opción correctiva es el monitoreo del proceso por parte de los operarios y el mantenimiento y calibración por parte del personal de mantenimiento. Luego la bebida pasa por un filtro caliente donde se van a retener partículas de hasta 20 micrómetros, va a ser de polipropileno de grado alimenticio y se va a eliminar una corriente de 9,39 kg por día. Esto corresponde a los productos que no se lograron disolver. Luego se pasteriza en un intercambiador de placas donde la bebida va a alcanzar una temperatura entre 94 y 96 grados Celsius y va a salir a una temperatura de 85 grados Celsius. El tiempo de la operación es de 5 minutos y se va a necesitar vapor saturado en las mismas condiciones que antes pero en un flujo de 5.646,88 kg por día y agua de enfriamiento que entra a 25 grados Celsius y sale a 35 grados Celsius en un flujo de 3.678,05 kg por día. Aparece el segundo punto crítico de control que es no cumplir con el tiempo y la temperatura. Pasamos a la tercera etapa, la tercera gran etapa de este proceso productivo que es el envasado de almacenamiento. El envasado se va a envasar en su envase primario que es el que tiene contacto directo con el producto, se va a envasar en botellas de 500 ml de capacidad de PET, que es el polietilentereftalato. Es un polímero plástico, lineal, termoplástico y reciclable. La etapa va a ser de polietileno de alta densidad y se va a envasar en un sistema de envasado monoblock que va a envasar la bebida caliente a través de un llenado con gravedad y va a contar con un sensor de nivel que va a corroborar que la cantidad sea la especificada. Aparece el último punto crítico de control que es que aparezcan materiales extraños y que no se cumpla la temperatura y la acción correctiva es el monitoreo y la inspección visual. Luego las botellas pasan por un tubo en el enfriamiento donde el medio de refrigeración va a ser el agua que se va a encontrar en las mismas condiciones que antes pero en un flujo de 14.105,43 kilogramos por hora. La disipación del calor va a ser a través de convección forzada y la temperatura de salida de las botellas va a ser de 40 grados Celsius. El tiempo de la operación va a ser de 35 minutos. Al producto elaborado se le realiza un control de calidad que incluye un control organoléptico donde el color se va a comparar con patrones, el olor y el sabor van a ser a través de apreciación sensorial. Físicoquímicos donde la densidad tiene que estar entre 1,022 y 1,024 kilogramos por metro cúbico. Los carbohidratos totales tienen que estar como máximo 6 por 10 a la 6 microgramos por mililitro, sólidos sueltos entre 1.400 y 1.800 miligramos por litro y cloruros entre 10 a 20 mil equivalentes por litro. Y los bacteriológicos donde los mesófilos aeróbicos, coliformes totales y monos y levadoras debe haber ausencia. Los controles se van a realizar diariamente. Por otro lado, se etiquetan con una etiquetadora que va a contar con una bobina de etiquetas y se van a pegar a la botella con adhesivo termofusible. Luego se empaquetan con film termocontraíble que va a ser su envase secundario en packs de 24 botellas. La etiqueta tiene que tener cierta información obligatoria, la cual incluye la denominación de venta del alimento, la lista de ingredientes, los contenidos netos, la identificación del opti del origen, las instrucciones de empleo, los requisitos de almacenamiento y conservación una vez abiertos y la información nutricional. Entonces, cada pack va a tener 24 botellas, los packs a su vez se van a paletizar en paletes de plástico y cada palet va a tener 74 packs y se van a producir 62 paletes por día. Para poder transportar las materias primas y el producto elaborado se necesitan diferentes medios de transporte. Para el transporte de fluido se van a usar bombas centrífugas porque el fluido a transportar es de baja viscosidad y se van a necesitar 6 para el agua y 4 para la bebida isotónica. Y para el transporte de sólidos, que en este caso van a ser las botellas, se van a necesitar 3 cintas transportadoras. A su vez también se va a contar con un auto elevador que va a transportar los paletes a la zona de depósito y también se va a utilizar para el transporte de materias primas. Se van a utilizar diferentes servicios auxiliares para poder realizar las operaciones unitarias, en el cual se va a necesitar agua que agua potable en un consumo total de 394 metros cúbicos por semana que se va a utilizar para el proceso productivo, para la limpieza y para la higiene y el consumo. Y agua de pozo en un consumo total de 353 metros cúbicos por semana que se va a utilizar para el vapor, la refrigeración, el riego y las redes de incendios. También se va a utilizar electricidad en un consumo total de 6.787,65 kilowatts hora por semana que se va a utilizar para la impulsión de motores y para la iluminación. Y gas natural en un consumo total de 3.040,45 metros cúbicos por semana para la generación de vapor y para la calefacción de ambientes. En esta etapa voy a explicar sobre la localización y la estructura organizacional. Es importante para una buena localización tener en cuenta diversos factores. El proyecto se va a localizar en Argentina y se tuvieron en cuenta diferentes provincias. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Bendoza. Se decidió erradicar el proyecto en la provincia de Córdoba y se hizo una ponderación para poder ver qué ciudad era mejor. Se tuvieron en cuenta varios factores, los cuales fueron la materia prima, la mano de obra, el clima en la zona, la erradicación de parques industriales, los estímulos fiscales y las cercanías a los principales centros de consumo. A cada uno se le dio un valor asignado y se hizo una calificación ponderada entre dos ciudades, San Francisco y Villa María. La calificación ponderada dio que la ciudad de Villa María fue la que tuvo mejor calificación. Entonces, el proyecto se va a erradicar en la provincia de Córdoba, en el departamento general San Martín, en la ciudad de Villa María. En el parque industrial, logístico y tecnológico de la ciudad de Villa María, en el lote que se puede ver en la figura. El lote va a tener 96,08 metros de largo, un ancho de 28,50 metros y una superficie total de 2.738,28 metros cuadrados. El complejo industrial va a contar con una planta, un filtro sanitario, depósitos de materia prima, producto elaborado y tanques de limpieza, un laboratorio, una sala de mantenimiento y caldera, vestuarios y baños, una cocina, oficinas, sala de reunión y recepción. También una portería y estacionamiento. Y tanques de agua. Los que están atrás de la planta son los tanques de reserva que hablé al principio, y el que está al lado de la sala de mantenimiento, al fondo del trote, es un tanque de agua de pozo. Y también una torre de enfriamiento que va a ser la encargada de recuperar el agua de refrigeración. En total va a tener una superficie cubierta de 880,90 metros cuadrados. El equipo de trabajo va a estar formado por un sector productivo a cargo de un jefe de producción que va a contar con operarios de tratamiento para el tratamiento del agua, para la formulación de envasado y el almacenamiento, también con analistas de calidad y personal de mantenimiento. Y un sector administrativo que va a estar a cargo de un jefe de administración que va a contar con personal de administración, comercialización, finanzas y recepción. Todos van a estar a cargo de un gerente general y el horario laboral va a ser de lunes a viernes en un horario central de 8 a 17 para el sector administrativo y jefes, y un horario rotativo para los operarios, los analistas de calidad y personal de mantenimiento de 6 a 14 y 14 a 22. También va a contar con asesorías y servicios tercerizados, asesoría legal, medio ambiente, higiene y seguridad, y servicios tercerizados de limpieza, portería, vigilancia, transporte y asistencia médica. A continuación se puede ver el ordenigrama con las diferentes secciones, departamentos y bueno, y asesorías y servicios tercerizados. A continuación voy a explicar sobre la inversión inicial que se necesita para poder implantar el proyecto y la evaluación económica para saber si es económicamente rentable o no. Se necesita tener en cuenta un presupuesto inicial, una inversión inicial, el cual constituye un activo fijo o tangible que está formado por diferentes rubros. Los rubros son los terrenos y edificios, los equipos y accesorios, las instalaciones, los equipamientos y los rodados, y un activo diferido o intangible que son porcentaje de los rubros que mencioné anteriormente, los cuales incluyen los gastos de organización y montaje y los gastos de puesta en marcha. También se tiene en cuenta una protección del 5% a los inversionistas, dando una inversión inicial de 176.404.090 pesos. Parte de la inversión se va a financiar a través de un crédito bancario del Banco Nación, el cual va a cubrir un 25% de la inversión inicial y se va a pagar en un plazo de 5 años. El interior del crédito va a ser de 35% y va a contar con una anualidad de 27.875.250 pesos. También se tiene que calcular el costo operativo total, el cual incluye el costo de operación, que incluye la materia prima, el material de envasado, la mano de obra, el costo de fabricación, los servicios personalizados y la depreciación y amortizaciones, un costo de administración que incluye el personal administrativo y los gastos varios, y un costo de venta que incluye la logística y la publicidad. Todos ellos sumados dan el costo total operativo, que es de 723.039.930 pesos. Se calcula el costo unitario, realizando una división entre el costo total operativo que dije recién y la producción anual, dando un valor de 21,88 pesos. Y el precio de venta, aplicando una ganancia del 20%, dando un valor de 26,26 pesos. La rentabilidad del proyecto se calcula a producción constante al 100% de la capacidad operativa, realizando la división entre el beneficio anual y el capital propio, dando un valor de 68,21%. Se evalúa si el proyecto es económicamente rentable a través del cálculo de diferentes variables. Una es la BAN, que es el valor actual neto, donde las ganancias tienen que ser mayores a los desembolsos y la BAN tiene que ser mayor a cero para que sea económicamente rentable. Y la TIR, que es la tasa interna de rendimiento, que se calcula cuando la BAN es igual a cero. Teniendo en cuenta la TEMAR, que es la tasa mínima aceptable de rendimiento, y para que el proyecto sea económicamente rentable, la TIR tiene que ser mayor a la TEMAR. Se analiza en diferentes escenarios, todos ellos a producción constante, sin inflación y sin financiamiento, con inflación y sin financiamiento, y con inflación y con financiamiento. Se ve que el proyecto es rentable porque la TEMAR siempre es menor a la TIR y la BAN siempre es mayor a cero. Sin embargo, se toma el escenario con inflación y con financiamiento porque es el que mejor se ajusta a la realidad. Como conclusiones generales de este proyecto, puedo decir que el producto es una excelente fuente de hidratación y nutrición para las personas que realizan actividad física, que es una excelente oportunidad para la ciudad de Villa María radicar este proyecto allí, y que el proyecto es económicamente rentable. Eso es todo, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones Micaela, muy bien tu presentación. Acá vamos a dar por finalizada la transmisión, Andrés. Un malo.